Hola que tal, bienvenidos a este nuevo video donde vamos a hacer un pequeño unboxing de una compra que acabamos de hacer en Walmart, walmart.com en línea aprovechando este periodo de hot sale, donde hay promociones bancarias en diferentes medios y bueno aprovechamos nosotros una promoción bancaria que está en Walmart y esta promoción bancaria dice, bueno nos dice que tú puedes comprar con tarjeta BBVA y te da 15% de bonificación en algunos ciertos productos bueno que pasen de cierta cantidad y utilizando en este caso la tarjeta digital de BBVA, es decir desde la aplicación y bueno lo que compra que realizamos es esta consola consola que bueno nos habíamos tardado en comprar porque ya teníamos la consola Playstation 4 Pro y obviamente cuando salió esta consola pues costaba 15 mil pesos y está fuera de nuestro rango de precios y ahorita ya aprovechando que ya bajó y aparte con un despento el precio que estaba es 9 mil 994 pesos, alrededor de 9 mil 994 pesos en Walmart y después bajó con la bonificación bajó alrededor de 8 mil 500 pesos, es decir tuvo una bonificación aproximada de 1500 pesos 15% y bueno cuál es esta plataforma, esta consola, bueno Playstation 5 la versión digital, aquí dice algunas características 8K, 4K, 120Hz, HDR, dice que no contiene disco y bueno en este caso viene con God of War, Ragnarok, este juego gratuito que viene en esta tarjeta con el código para descargar ok, acuérdense que es digital y bueno vamos a hacer un pequeño unboxing de esta plataforma para que vean aquí, miren ahí está Playstation 5 y Playstation 4 Pro así se ven las dos consolas, miren ahí está ahorita los vamos a comparar entonces vamos a hacer un pequeño unboxing para esto bueno pues vamos a quitar primero viene, recuerden que esto, primero viene una caja dentro de otra caja entonces ahorita me va a ayudar aquí mi asistente esta, esta acuérdense que este simplemente por ahí debo tener la del Playstation 4 este nada más es el el cascarón la parte bonita ¿no? así viene así viene el Playstation 5 una caja en blanco con el logotipo de Playstation y bueno veanlo por todos lados ahí está vamos a proceder a abrir ¿no? aquí está, vamos a abrir y vamos a ver que es lo que trae dice primero acá acá arriba trae una cajita donde vienen varias cosas, varias chacharitas viene el control y creo que como tres cables cable de alimentación cable de HDMI y cable para los, el control aquí encontramos primero el cable de alimentación común y corriente más corriente que común miren este es el clásico universal el de las antiguas radios que utilizamos ahí está después tenemos por acá tenemos aquí el control vamos a hacer que nuestro asistente lo descargue bueno pues es un control tradicional de Playstation ya color blanco se cambia el estilo de negro a blanco los clásicos miren ahí está la diferencia Playstation 4 el control clásico ahora este parece más como control de Xbox clonado a Playstation y bueno que vamos a notar aquí bueno pues que ya viene con un puerto tipo C los gatillos normales Sony y me dice mi hijo que por aquí viene texturizado con los triangulitos, cuadritos en este parte y bueno las sensaciones que tiene el control pues son diferentes ya las probamos y son diferentes a las del Playstation 4 vamos a ver nuevamente la diferencia miren aquí está el control a mí personalmente me gusta más ese pero este tiene otras sensaciones diferentes pues que lo hacen superior a ese le dura más la batería y pues como que las sensaciones de de vibración son diferentes ahí lo vamos a dejar un rato y acuérdense ya viene con tipo puerto tipo C para carga usar una carga rápida aquí vienen los manualitos de siempre puerto HDMI bueno cable HDMI y me imagino que es un HDMI de una generación más reciente con la capacidad de procesamiento o de enviar señal 8K entonces ahí está cable HDMI lo voy a usar para el CC-TEN a ver si se deja y bueno acá viene viene otra chacharita que es la base la base de de la consola vamos a pedirle aquí a mi existente que lo saque ahorita vamos a sacar toda esta cajita y nos falta bueno ya tenemos acá miren nos falta otro ahí está esta es la base aquí de hecho tiene estas rayitas porque ahí embona y aquí va un tornillo ahí está y ahí rota y ahí viene el tornillo esa es la base se ve bastante sencilla la base es para ponerla ya de forma vertical o horizontal así este trae para ponerlo de forma horizontal y este es para embonar de forma vertical y aquí viene el cable USB que es para cargar los controles y viene en formato tipo C miren ahí se ve tipo C esa es la consola ok ahora vamos a sacar esta cajita que me le voy a pedir por favor a mi asistente que me ayude ahí está sacamos la cajita ahí está y aquí viene la consola guardada en caja de huevo así en caja de huevo nada más falta que sea de color así fea como las de huevo y viene ahí con protegida con este bueno le voy a pedir a mi asistente que me ayude a sacarla para mover la caja no tiene que salir así acuérdense que tiene que ser de forma segura ok ahí está cajita de huevo si saben por qué cajita de huevo vean porque bueno precisamente estas estructuras son como las del huevo para hacer que no se rompan los huevos y bueno ahí está vamos a quitar ahí está o más bien el cartón de huevito vamos a viene así como envuelta en tamalito en un tamalito y bueno ahí está la consola vamos a ponerla aquí de forma vertical y vamos a apreciar sus características bueno viene con esta parte que pues son por donde salen las dos besitas ventilación y bueno vamos a ponerla a ver donde se ve el logotipo ahí está el logotipo y así se ven playstation 5 playstation 4 pro la slim es un poquito más chiquita así se ve miren ahí está que bonito el logotipo logotipo en especial me gusta más este porque se ve cromado este supongo que brilla algo así y bueno la forma pues es una forma media extraña media rara pero aquí tiene unos espacios de ventilación y también aquí va a tener iluminación aquí tiene un puerto USB y el puerto tipo C acá tiene un botón que me parece que es el botón de encendido y de este lado bueno pues tiene me imagino que este es por como para de seguridad ponerle un candado para evitar que se la roben puertos USB 3.0 tenemos un puerto Ethernet un HDMI y el de alimentación los puertos yo diría que los puertos clásicos y bueno tiene dos vamos a colocar en su base recuerden que esta parte pues bueno se va a rayar mucho limpies con lo que le limpies con una fibra ahora a continuación nuestro asistente nos va a mostrar como se coloca de forma vertical y horizontal aquí nos muestra que aquí hay unas marcas miren esas marcas es ahí donde se va a poner junto al soporte se pone el soporte en bona y la puedes usar así en este formato horizontal horizontal así y bueno también nuestra consola Playstation 4 Pro así se vería de forma horizontal miren ahí están las dos en horizontal las dos tienen ese uso nosotros nosotros en la Playstation 4 Pro pues tenemos aquí una base de enfriamiento y la la de carga junto con la de carga de controles nos parece excelente eh lástima que ya te vas entonces ahora vamos a ver su forma horizontal como la podemos poner de forma horizontal y aquí es donde pues se ven aquí los pues la forma que tiene esta base miren la forma ahí tiene que embonar entonces hay que verlo como está muy importante sacar el tornillito porque con el tornillito se fija se fija yo creo que la podemos colocar al revés oh miren ahí está miren tiene un pequeño orificio ahí está en la parte de abajo que es por donde va a entrar el tornillo miren este es el tornillo para fijar la base y evitar que se safe bueno ahorita de momento no está saliendo ahí está miren tiene una pequeña tapita tapita media castrosa la metemos ahí en nuestra base ahí está para guardarla no se no se tiene que rotar no porque así queda así atorado aquí ok miren queda atorado de aquí y aquí es donde se pone el tornillito para fijar la base y justo las líneas que pasan por ahí bueno tenemos este que evita que es antiderrapante aquí de este lado y de este lado supongo ahí está el tornillito y ya pusimos la base para que ahora se pueda ver de forma vertical a ver ahí está ahí está y embona perfectamente y también la Playstation 4 Pro también la podemos ver en ese formato vertical y sobre todo con la con la base con la base de enfriamiento también la podemos ver miren ahí está Playstation 5 y Playstation 4 Pro regresa la base y ahorita la vamos a revisar así miren la acercamos y la ponemos así miren así se verían las dos consolas ya está miren así de chula esto como que se ve mal lo voy a quitar vamos a pasarlo por acá y aquí ponemos en medio el Ragnarok de hecho en la Playstation 4 Pro tenemos el God of War pero ¿qué versión? los dos están los dos están los dos pero estos tienden a mejorar no pero o sea el God of War pero es otra versión el God of War normal normal y acá vamos a instalar el este la versión bueno no sé si lo estoy pronunciando bien God of War Ragnarok o God of War Ragnarok el chiste que es el juego del peloncito ahí está entonces aquí están las consolas obviamente pues este está mejorado la ventaja de ahorita comprarlo ahorita bueno pues que nos está costando a diferencia que cuando salió de 15 mil pesos ahorita nos está costando 8 mil pesos 8 mil 500 que es más o menos 7 mil pesos o 6 mil 500 menos desde que se salió esta consola ¿no? que cuando salió costaba 15 mil y bueno ahí está vamos a tener dos consolas Playstation 5 el blanco contra el negro entonces ya cada quien va a poder jugar en una tele y bueno hasta aquí este pequeño unboxing de la consola Playstation 5 que compramos en este caso en Walmart aprovechando este periodo de descuentos del hot sale y una bonificación del 15% bueno si te gustó este video te invito a suscribirte es totalmente gratis darle like a este video si tienes alguna duda déjalo en la caja de comentarios y bueno te invito a suscribirte nuevamente y gracias por vernos hasta luego y gracias y gracias